vamos a cambiar la tinta de una impresora epson xp4100 corre el intro hello carlos por aquí de módulo 29 traiéndote otro tutorial más y hoy vamos a estar cambiando la tinta de una impresora epson xp4100 de casualidad fue un pedido de alguien que me sigue en facebook y yo tengo esta misma impresora así que dije fíjate yo tengo que cambiar la tinta qué tal si hacemos un vídeo así que aquí vamos la tinta que usa esta impresora es la 212 voy a ponerla por esta cámara por acá esa es la tinta que usa para cambiarla es bien sencillo simplemente abrimos esta parte de aquí una vez lo abras ella va a identificar que queremos hacer el cambio abren la tinta y tiene que estar bien pendiente ella tiene este plastiquito a ver si esto le hace de justicia ella tiene este plastiquito este de aquí no se lo quites pero este amarillo este si tienes que quitarlo ok lo que lo quitas entonces aquí donde están las tintas ella tiene un ganchito de ganchito tú lo aprietas y entonces puedes hablar la tinta y ahora colocas la nueva igual mira este es el ganchito la pones por aquí va a hacerle un poquito de fuerza porque recuerden que va a romper este sellito una vez ya lo rompe puedes echar la palanquita hacia atrás ahí cierra le damos ok y le das que completaste la tarea ya estamos ahora lo más seguro nos va a pedir papel así que vengo ahora rapidito a few moments later está alineando entonces vamos a ponerle papel por aquí ya estamos entonces está iniciando ahora perfecto ya con eso le cambiaste la tinta a tu impresora y con eso hemos llegado al final del vídeo si aprendiste algo te recomiendo que le des like te recomiendo también que te suscribas para que vean más tutoriales como este y nos vemos en el próximo si ya